Ataque al castillo amurallado, una de la colección de lámpara mágica, aquí está la lámpara que pueden desprender, entonces viene con una historia y los peques pueden estar viendo aquí, esto es como para peques más grandes, que les gusta mucho como el tema de los castillos, la edad media, y explica un poquito de cómo era la vida antes, justo en la edad media, lo que podían encontrar en las torres de los castillos, diferentes castillos, y mucho más que podamos encontrar en este bello libro. El asalto a los castillos, las diferentes armas que antes usaban, obviamente estos libros que ya tienen información más bélica, pues ya son para niños más grandes. Los soportes de la edad media, y aquí siempre viene esta sección para que los peques se encuentren en las hojas diferentes estos detalles, y viene la lámpara mágica, este es de otro libro, para no desprender esta, y pueden aquí abrir esta línea punteada para meter la lámpara y que no se extravije.